Aleluya Juntos oramos por las familias en toda la región de Antofagasta Damos gracias Clamamos al Eterno por su amor Oramos Declaramos la palabra sobre los niños, sobre los jóvenes sobre los comerciantes, los empresarios, los profesionales, los médicos, los abogados los arquitectos, los que construyen por la vida de las enfermeras en los hospitales Oramos, amada pastora por los estudiantes en los colegios y en las universidades Oramos por la economía de toda la región de Antofagasta por los trabajadores mineros por los industriales Oramos por una nueva economía en toda la región de Antofagasta Oramos por sanidad sobre los enfermos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Oramos por los profesores Oramos por tu hija, por tus hijos por tus nietos, por tus nietas Oramos por la vida de Victoria Oramos por toda tu familia, amada pastora Oramos por la vida de Paola Oramos por la vida de Joana, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá Oramos por la vida de Rosita, su esposo, sus hijas Toda su familia Oramos por los hombres en Antofagasta Que allí, amada pastora, se levanta una generación de hombres Oramos por los hombres llenos del poder del Ruah Jacodech Ungidos, sabios, entendidos En los tiempos y en las sazones de los tiempos Oramos por los pastores en Antofagasta Oramos por los que predican el Evangelio Oramos por la vida del Pastor Walter Bendecimos su vida Bendecimos la vida del Pastor Del Pastor Juan Bacter Y del Pastor Walter también Hay un Pastor Walter Resuena en mi espíritu El nombre del Pastor Walter Si está pasando situación difícil Lo bendecimos en el nombre de Yeshua Bendecimos la vida del Pastor Juan Bacter Su salud, su esposa La congregación Y la vida de todos los pastores En toda la región de Antofagasta Aleluya Bendecimos a los ancianos Bendecimos la vida de cada mamá Que clama, que ora por sus hijos, por sus hijas Amada pastora Damos gracias al Eterno Por la vida de Janet Por su vida Por el corazón Que el Eterno le ha dado Por la vida de tus hijos Por su economía Su salud Sus matrimonios Gracias pastora Por orar Por mi esposa Por mi vida Por mis hijos Gracias Seas grandemente bendecida Aleluya Grandemente bendecida Amada pastora Grandemente bendecida En el nombre de Yeshua Nuestro Mesías Aleluya Gracias Padre Por las familias En toda la región De Antofagasta Sonido de Antofagasta ¿Qué? Basta